Se acerca la gran final del artista del año y los competidores Rubí Palomino, Estrella Torres y los sentenciados César Vega y Yajaira Plasencia lo harán todo en la pista de Gisela Valcárcel. Y yo nos estamos esforzando muchísimo para poder tener este logro tan buen tocado aún en sus carreras. Obviamente mi prioridad es poder ganar, pero si no se da voy a estar feliz por mis compañeros cualquiera que pueda ganarse la copa. El refuerzo de Yajaira será nada menos que su padre. Lo que pasa es que muchos no saben, pero bueno, mi papá toca percusión, canta y mi mamá también. Entonces le dije, papi ayúdame. No le gusta mucho la televisión, la verdad no le gusta mucho esto, pero les le pide por favor que me ayude, así que nada, vamos a trabajar con ellos. Estrella Torres tendrá como refuerzo a su expareja Tommy Portugal. Juntos planean un gran espectáculo. Que es mi pata y de hecho, como te digo, lo que hacemos es música y es chévere porque hace muchos años no compartíamos escenario, entonces lo vamos a hacer acá en el Artista del Año y va a ser algo súper emotivo porque vamos a cantar cumbia, de hecho es un homenaje a la cumbia. También hay otro refuerzo muy bonito que es mi hermanita pequeña de ocho años que bueno, ella la rompe también y bueno, es algo muy sentimental para mí porque va a ser la primera vez que voy a cantar con mi hermana en un escenario. César Vega podría aparecer con su pareja Surra Banal a ritmo de un tema que impactará y Rubí Palomino tendría una bajo la manga. Descubra todas las sorpresas de esta gran final este sábado después del reventonazo de La Chola.